Recuerda las ofensas que me has hecho El cambio del dolor que me quedó Por las horas inmensas del recuerdo Te quiero dedicar esta canción Están con el reproche que no duele Por las horas inmensas del recuerdo Al decir Con música la nora que me da Por todo se le hace tarde pasarí Ya no quiero tu amor Ya no te espero Hoy quiero sonreír Quiero vivir Vamos a gozar Yo soy primero Y al sol que yo le están Te hace bailar Amigo hoy en adelante Yo soy valor Solo hasta no alcanzas de ver Y tú vas a saber de quién te gano Como él gracias a ti te haré perder Y tú vas a saber de quién te gano